El Partido Popular se ha mantenido en un segundo plano durante todo este tiempo. Ha reducido sus intervenciones en medios a la mínima expresión. Ha enviado los mismos mensajes desde el primer día a los ciudadanos y a la prensa para que no hubiera equívocos. Ha cedido el protagonismo a sus socios porque tiene un verdadero compromiso con un acuerdo que nos proteja a todos de las políticas de las izquierdas. Pero no ven que somos la primera economía de España, la que si se para, lastra a las demás, la que ha de proyectarse como el motor que realmente es, dejando claro que no podemos dejarla estancada por vacaciones o por elecciones, como estaban diciendo ayer, porque nos jugamos mucho. No voy a cejar en el empeño de unirles en lo importante. Somos partidos diferentes con propuestas distintas y ya lo hemos dejado claro, pero les invito a abrir una mesa de diálogo como la que dejamos a medias ayer y que busquemos propuestas consensuadas que nos comprometamos a llevar y las presentamos en el próximo debate de investidura. Y seguiremos teniendo la mano a dos bandos hasta consensuar estas propuestas que miren al futuro. Mientras tanto, el actual Gobierno en funciones seguirá dando ejemplo de lealtad y sensatez a todos los madrileños. Gracias. Gracias.